En este lugar tan emblemático para la historia argentina, donde este año se van a celebrar los 200 años, de lo que ha sido ni más ni menos que la declaración de la independencia, aquel 9 de julio de 1816, precisamente en este lugar, decía, tan emblemático, tan místico para la historia argentina, como obviamente para los tucumanos, aquí en este lugar, en la casita de Tucumán, frente a la casita de Tucumán, el litoral, en San Miguel, el día en el cual Unión va a jugar frente a Atlético, su partido por la tercera fecha del campeonato transición de primera división. Un equipo de Unión totalmente definido por su técnico, que no va a tener modificaciones, van a ser los mismos 11 que jugaron frente a Temperley, es decir, Nedeo Fernández en el arco, línea de 4 para Brites, Fleita, García Guerreño y Bruno Pitón. En la mitad de la cancha van a jugar Villar, Acevedo, Martínez y Malcorra, y en la delantera Julio Rodríguez y el goleador del equipo Claudio Riaño. Unión está desde ayer, aquí, en San Miguel de Tucumán, va a jugar el partido de hoy, posteriormente el plantel regresará de inmediato porque el próximo lunes a la noche va a enfrentar a San Martín de San Juan y posteriormente confirmado el partido del viernes de la semana que viene en Rosario, frente al equipo que anoche, ayer a la tarde, mejor dicho, consiguió una gran victoria frente a Racing, me refiero a Newell's. Aquí, frente a la casita de Tucumán, el enviado de El Litoral para la cobertura en ellitoral.com y en Diario El Litoral de lo que va a ser la presentación de Unión, como siempre, Diario El Litoral, siguiendo la pasión de los santafesinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!